De acuerdo al análisis epidemiológico de casos recientes por COVID-19 presentado por el titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, al 29 de agosto en la entidad ya se habían acumulado 54.278 casos, de los cuales 6.805 pacientes han fallecido, así como lo expuso en conferencia de prensa semanal. El secretario, de entre otros temas, abordó cuestionamientos sobre vacunas para docentes, estrategia de regreso a clases, variante lambda y delta, así como el número de niños afectados por el virus. Explicó que en las últimas dos semanas se han presentado un discreto descenso del 23% en el número de casos activos y una tasa de reproducción efectiva del 1.8. En solo dos semanas se sumaron 4.735 casos más a los acumulados. Esto, dijo, podría ser resultado de acuerdo a versiones epidemiológicas de haber alcanzado el pico de contagios de la variante delta, las jornadas de vacunación o el apegarse a las medidas de bioseguridad. Sin embargo, pidió tomar con reserva el decremento, pese que aún la pandemia se comporta de forma errada. En cuanto al comportamiento en los últimos días sobre pacientes hospitalizados, precisó que actualmente hay 440 recibiendo este tipo de atención en todo el sector, es decir, un registro de 53 ingresos en 15 días. Agregó que a la fecha se tiene una cobertura del 38% entre la población vacunada, es decir, que ya cuenta con un esquema completo del biológico, por lo que insistió en la necesidad de acelerar el proceso de vacunación e incentivar la participación de la población. Esta semana se contempla la distribución de 65.956 dosis para segundas aplicaciones en grupos de 30 a 39 años y de 40 a 49 años de 26 municipios con 53 sedes. Ante el panorama expuesto, el secretario señaló la imperiosa necesidad de acudir a los módulos y jornadas de vacunación, de manera fundamental ante la movilidad que se registra en los municipios donde se retornó a clases a partir de lo cual dijo, será necesario partir del día cero.